El tiempo está cerca De Dios la palabra Cumpliéndose está No vagues errante De Cristo llamando Llamando está Venando está Hoy es el día de salud El tiempo de salvación La tarde es perdido Ven a Jesús Él te dará su perdón Si es tu vida amarga Pesada es tu carga Sin quien me pueda ayudar Ven a Jesucristo Venida Él te llama Ven, ven, te hará Él descansará Hoy es el día de salud Hoy es el día de salud El tiempo de salvación La tarde es perdido La tarde es perdido Ven a Jesús Él te dará su perdón No pongas que textos No engañes a tu alma No engañes a tu alma Diciendo hoy será otra vez Pues que tú no sabes Pues que tú no sabes Ven, 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 ven a Jesús Que Él te dará su perdón Hoy es el día de salud Gracias por ver iley